Los cambios se aproximan por el cruce peatonal de la Garita Oeste del Downtown de Caléxico, un trabajo de Naciela Pizano. Como parte de la modernización de la Garita Oeste, próximamente este cruce peatonal será clausurado y el cruce peatonal será reubicado en esta área. Es parte de la fase 2 del proyecto de modernización de la Garita Oeste. De acuerdo a información de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza, los trabajos de remodelación del cruce peatonal consistirá en la demolición del edificio que fue construido en 1974. Sin dar una fecha exacta, el alcalde de Caléxico, Javier Moreno, informó que el cruce peatonal se reubicará por la calle Primera y Heffernan. A la par, la ciudad cerrará el tráfico vehicular por la calle Primera y Segunda a fin de iniciar los trabajos de modernización del centro de Caléxico. Nos acaban de notificar que se va a construir un edificio nuevo para la área peatonal, mientras que el edificio viejo se remodela todo eso. O sea, va a ser un proyecto grandísimo, que es la última fase de los 100 millones que recibió el gobierno para terminar la Garita Nueva. La fase 2 contempla además la ampliación del cruce vehicular de 10 a 16 carriles de entrada, aumentar la área de inspección secundaria vehicular de 9 a 16 espacios, así como la construcción de 5 nuevos carriles de salida a Mexicali con casetas de inspección que actualmente ya se encuentran construidas, además de un estacionamiento para empleados. A la par, la ciudad de Caléxico recibió más de un millón de dólares para la restauración de la calle Imperial, modernización de la 98 y la construcción del bulevar César Chávez, que se encuentra concluido y actualmente funcionando. Eso ya está listo, lo que nos falta son las calles, para que haya flujo que salga y entre correctamente. Entonces lo que queda ahorita son las calles, que es la calle Imperial, que es la 111, la 98, que te das cuenta, está detenido por meses y meses. Eso también es parte de toda esa remodelación. La ciudad de Chávez ya se hizo, entonces ahora sigue lo que es la calle segunda hacia los atletas. En esta segunda fase de la obra, el gobierno federal invirtió 190 millones de dólares. La modernización de la Garita Oeste agilizará los cruces tanto vehicular como peatonal, donde diariamente cruzan entre 15 mil a 20 mil vehículos. Al igual se estima el número de personas que pasan por esta garita a pie. Se tiene proyectado que la obra de modernización de la Garita Oeste concluye en la primavera del próximo año. Desde Caléxico, California, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.